Estos son deportes en contacto informativo La liga municipal de voleibol ya dio inicio esta semana Donde se ha contado con una respuesta interesante en esta justa deportiva Por parte de los clubes que estarán teniendo acción en este campeonato En la rama juvenil hay 6 equipos, en la rama varonil hay 5 Y ya tenemos más solicitudes para entrar a esta liga Y que bueno que la gente siga practicando el voleibol Como desde hace mucho tiempo se lleva a cabo Y tú también ya tienes participación Y que bueno que la gente de Tantayuca siga haciendo deporte Profesor, se espera que más equipos se inscriban Así es, fíjate que sí Ya nos hemos dado mensajes, nos estamos preguntando La junta es los viernes a las 5 aquí en la cancha Next El Colosio Para el registro de equipos Y ya tenemos, confiamos en que van a ser cerca de 8 equipos varoniles y 8 femeniles La liga de básquetbol de Teresías está teniendo acción También ya ha sido inicio a este campeonato Con varios equipos inscritos Bueno pues vamos a empezar con el segundo torneo Ahorita se inscribieron más equipos, 3 equipos nuevos Estamos teniendo ahora sí que 10 equipos Y bueno, esperemos que se sigan juntando nuevos chavos Nuevos equipos para que la liga crezca La liga de básquetbol de Tantayuca crezca ¿Será teniendo buena respuesta por parte de la gente? Sí, la verdad que sí O sea, están viniendo más gente a ver los partidos Y también están entrando más equipos y más chavos a jugar Y cada vez los equipos tienen más jugadores Ahorita iniciamos ya con estos equipos que tenemos Pero si llega algún otro equipo Todavía hasta la cuarta jornada pueden entrar Ya de ahí se cierran los fichajes Y ya nos caeríamos con los equipos que están Informo para Deportes, Bruno Meraz Vargas ¡Gracias!